¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Chismesumo. Muchísimas gracias a toda la gente que se está suscribiendo y a la gente que está en Instagram llegando. ¿Me ayudan a llegar a los 10.000, por favor? Si fueran tan amables, así puedo hacer swipe up para que puedan venir a ver los Chismesumo, si no nadie se entera. Y no me voy a olvidar de las nuevas cuentas que están llegando para darme todo su apoyo. Los edits están lindísimos, no digan que no saben editar, están hermosos. Vamos a empezar lamentablemente con una noticia porque Addison Rae, según Twitter, falleció. ¿Y nosotros como que qué? ¿Hicieron un hashtag RIP Addison Rae? Encima los fans y la gente que la quería empezaron a postear en memoria de Addison. Hay que escuchar su última canción, fotos de ella porque ya se había ido al cielo. Cuando la Addison estaba en un live en Instagram bien vivita y coleando. Para inventarse, ¿no? A los que el amor también los tiene vivo es a Neza y a Jayden. Porque ya los encontraron abrazados sin miedo al éxito, besándose para despedirse en la boquilla. El Griffin los graba mientras hacen sus TikToks. Ya son una pareja, señores. Hasta se tatuaron el número 3. No sé por qué 3 y son una pareja 2. ¿Hay alguien más ahí? La cosa es de que le preguntaron a Josh, sí, yo sé, en el video anterior dije Joshua, soy mala, soy mala. A Josh le preguntaron que tal vez todo esto viene porque ellos tienen una canción y es trabajo nada más. Entonces, Nessa y Jayden están casando, eso es obvio, todos sabemos eso ahora. Estamos en un lugar interesante porque ustedes son obviamente buenos amigos, somos amigos y estás en el centro de eso. Entonces, hay una emoción humana que va a pasar. Incluso que a veces hay gente que dicen que esto es un trabajo total. Como si están haciendo esto, ellos piensan que... Yo deseo que esto sea un trabajo. Ay, pobre Josh, decimos todos. Pero no, 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 porque sacaron y nos hicieron recordar todo lo que pasó el 6 de julio, esa polémica de Chase con Charlie y Nessa. Donde recordaron que no es raro que Jayden trató de pelear con Chase por besar a Nessa y ahora mírenlo, Chase tuvo razón sobre todos ellos. Y Chase respondió en ese video, esta sección de comentarios me tiene muriendo. Entonces nosotros fuimos a ver qué decían los comentarios. Chase es ese niño que sabe todo sobre todos y podría arruinar la vida de alguien. Chase tipo comiendo canchita. Chase puede arruinar sus carreras. Chase podría arruinar la carrera de alguien literalmente. Y pues sí, porque cuando él se enojó y lo destaparon que se besó con Nessa, recuerdan todo lo que dijo de sus amiguitos. Y también nombró a Josh, que engañó a Nessa infinidades de veces según el propio Chase. Además, por el otro lado, pues las fans de Nessa publicaron este video donde las amigas de Mads poco a poco han ido dejando de seguirlo. O sea, han ido dejando de ser amigas de ella. Y tratan de dar a entender que tal vez no son las demás el problema, sino el problema es ella, la misma Mads. Ay, yo quiero que el Chase vuelva a hablar, por favor. Necesito que alguien lo moleste. Así como está de molesto el Peyton, gente. Está molesto que dejó de seguir a la sierra. Tanto que andaban diciendo de que su relación terminó muy bien, que eran amigos y tanta cosa. Resulta que Sierra le respondió a una chica donde decía que ella no le había terminado a Peyton. Entonces dio a entender que Peyton le terminó a ella. A lo que Peyton pues publicó. Que le enoja que postee cosas sobre él. Que eso no le da celos para nada. ¿No que muy amiguitos? Los que no son amigos y ya lo sabemos, pues es Juan de Dios Pantoja con el zorrito youtubero. Que la remetió en Twitter contra el zorro. Primero le hizo recordar, como siempre, que el zorro pues tiene menos números. Que él y Kimberly Loaiza llevan años en internet y siguen siendo los que tienen mucho más números que los otros nuevos que van llegando. Y metió a Kenny en el asunto porque mencionó de que zorrito decía de que en un tiempo Kenny iba a pasar en números a Kimberly y eso jamás sucedió. Ellos son enemigos públicos, o sea, van a seguir peleándose siempre. La cosa es de que los fans también dijeron, bueno, todo bien, pero la famosa aquí es Kimberly. Todo bien, pero, o sea, Kimberly puede hacer su carrera sola, no te necesita. Y trataron de decir de que él se está colgando de la fama de Kimberly. Y que vivirá siempre bajo sus faldas. No le salió del todo bien el ataque al zorrito aquí a mi amigo Juan de Dios. Allá pues por Los Angeles, California. Ya saben ya que la nueva casa J.J. va a empezar y mostraron a sus integrantes, entre ellos Nicole, el Augusto, la Fer. Y ahora pues ya muestran a la J.J. Oh, mira, rimó. Jiménez Jiménez también es parte de su agencia, de esa casa, y entonces va a empezar a hacer contenido. Como todos los chicos, yo veo solamente latinos en esta foto, pero ellos comparten también con los estadounidenses y con los demás. Es más, hasta con la rusa. Entonces necesitan aprender inglés ya, ya, ahora mismo, ya. En eso está Fer, ¿o no? ¡Hey! ¿Qué estás haciendo? ¡Hey! ¿Cómo estás? ¿Sí? ¿Estás bien? Y Augusto no se queda atrás, dice que también sabe decir cómo te llamas, cómo estás, hello, hola. Y ya ando con el hi, what's your name, y ya, ya con eso, es suficiente. ¡Ven a Fer! Hablando de Augusto, este es un chismesumo de las bachatas, porque no se olvidó hacer la bachatita con Sofía. Se ven muy bien, ¿para qué? ¡Ay, se ven bien! No pierda el tiempo el Augusto. Mientras tanto, pues la Fer yo no sabía que era tan amiga de Karol. ¿A Karol? Pero es mi rubia, yo soy tu rubia. Pero ya te dijiste los mechones rojos. Los mechones rojos, perra. ¿Sabes lo que me hizo los magi? Pero se te ven bien. Miren, huevo. Me encantó. Pero parece que Karol también la está convenciendo para que vaya a México. Además que las fans le hacen acordar que Rod las está esperando, a ella y a Nicole. Y ponen like. O sea que sí, están aceptando que van a ir. ¡Vamos con la sección que lo voy a extrañar! O sea, todo bien con los mensajes que le llegan a la Domelipa, ¿ya? Pero este mensaje de Manuel Medrano dice lo siguiente. ¿Qué es esta delicia? El papel de Dios te lo deberían dar a ti. ¡Qué intensito, ¿no? Ay, lo siento, pero a ti me parece intenso. Pero amigo, te voy a bajar de tu nube porque el lado menos... No, ni siquiera ahorita no está pensando en ti. Te cuento, ¿ya? Mira los mensajes que ella pone. Quiero estar ya contigo. Me, tu acento. O sea, que le guste el acento. Ya ni me gancho, ¿ok? ¿Alguno de esos es para Manuel Medrano? O va más para Víctor, me parece. Ya, chole. Te pienso todo el tiempo. ¿Ah? Y obviamente el Víctor no se queda atrás. Le dice que... Bueno, le dice siempre bonita. Esa es su palabra. Qué bonita, qué bonita, bonita, bonita. Lo que sí, un video que yo estaba viendo y dije... Ajá, ajá, ajá. Mira, mira. Esta agarradita de manos, ahí hay tensión. Es cuando Dom está con su piecito y Víctor se está burlando de sus medias. Y ella va y le da un agarrón de manos así bien intenso a lo Christian Grey. Lo que nos dejó pensando es de que una fan le dice... Ay, ¿cómo van a ponerle los cuernos a esta diosa? Y ella pone like. O sea, ¿está de acuerdo que le pusieron los cuernos en el pasado? Es lo que nos da a entender la Dome Dome. Y llegó, pues como les dije, el chisme sumo de las bachatas. Porque después de tanto acercamiento y confianzas... Bailaron la bachata respectiva. Además que todos los fans le decían... Bachata sin miedo, bachata vamos cuando, anímense. Pero primero lo piden y después lo odian. Porque ahora vienen los comentarios de odio. No los entiendo. Amo a esta pareja. Ya quiero que sean pareja. Somos friends. ¿Qué necesidad de bailar bachata con esta canción? ¿Está prohibido o qué? No hago lo que quiero. Y por supuesto también hay mensajes de amor de sus fans. Porque se ven bien, pues se ven bien. Bachata de amigos, de compas. ¿No les pasa que bachatas de compas? Basta, ser fan no le da derecho a decidir qué tiene que hacer. ¿No les pasa que mejor chip? Se ven muy lindos juntos. Amítalos, todos quedamos así. Lo importante es que Dome sea feliz. Y su AMG se ven muy lindos juntos. Llegó un comentario donde decían cuando el Rod bailó con Fer no decían nada. Ahora ya baila y hacen un escándalo. Sí, también le habían puesto de que si baila con otros hombres ya es su juguete. Siempre están las comparaciones, ya saben. Además también debemos recordar que muchas de estas cosas es solo contenido. Por así distraernos y estar hablando y chismoseando. A lo que Víctor también la defiende. Que no te afecte lo que te digan ni te conocen. Eres muy bonita en todos los sentidos. Ahí están los tórtolos que dicen. Pues ni tan secreto es lo de nosotros. Jeje, dice Víctor. Y así se seguirán enviando estos mensajes para tenernos al pendiente. Igual el hermano de Víctor ha dicho que se van para México. Así que vamos a esperar. El momento ha llegado. Por otro lado pues Rod estaba viendo un video. Y parece que se escucha la voz de Dome. O sea estaba viendo un TikTok de la Dome. Pues analizando la situación. Creo que el TikTok lo estaba viendo Karol. No Rod Contreras. Así que no va por ahí. Pero, 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 pero. Si estaba enojadito Rod después. Porque no lo dejaban dormir al pobre. ¿Te dijimos algo a Rodita? Sí. Pero por qué? Por qué? Hey. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo delito. Lo delito. Hey. ¿Por qué te lo hagas? No. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero porque lo pasamos no lo veo. No te enojes tanto Rod Que ya llega la Fer a enseñarte un par de cositas Por ahí dice que me enseñe a alguien este pasito Hay un pasito nuevo ahí que está haciendo trend en TikTok Y la Fer dice yo, yo te lo puedo enseñar O sea que ya llega Así que ya no vas a estar poniendo A kilómetros estamos conectados Porque ya va a llegar Igual esto voy a aclarar Antes de que ustedes digan otra cosa Esto de Fer y Rod yo si lo veo como amigos Por otro lado puede ser el Kevlex El Kevlex y la Ignacia La Ignacia puso me gustas tú Y el Kevlex también puso la misma descripción Me gustas tú, entonces ya los enlazamos Estábamos viendo sus TikToks de Kevlex Y él está colocando desde hace un tiempito Me gustas Te quiero aquí conmigo Pero en el último TikTok Que colgó Pues esa canción lamentablemente Amigo Kevlex ya la habías utilizado antes Y esa canción si abrimos el audio Pues está dedicada para la Fer Así que no me vengas a estar dedicando Las mismas canciones a la gente Anda y cambia de canción Trabajo honesto Para los que no creían Pues el Kevlex sí parece Ya está más cerca A salir en la película De Kalismashop Ya está compartiendo con el cast Así que ya son amiguis Amigos Lo vamos a ver en el cine Y es más para recalcar Que esta es la primera película Latinoamericana De Nickelodeon Imagínense ese honor Vamos con la sección El Kuno Papi Kuno está en Miami Está compartiendo con los artistas Porque él sabe mover sus fichas muy bien Y pues ahora está con la Sophie Reyes Pero estuvo también con Carlos Vives Tan hermosa ciudad Debemos ser tan hermoso anfitrión ¡Hey! ¿Cómo estamos? ¿Cómo están mi gente? Andamos haciendo un contenido espectacular para ustedes Todo por Canción Bonita Mira A todos los seguidores de Kuno Gracias por todo el cariño Y felices de trabajar con él Así que lo quiero Y que disfruten Canción Bonita Y por ahí voy a poner una foto Porque también estuvo con Ricky Martin A Ricky Martin no envejece, ¿no? Por otra parte, pues le preguntan Si todo bien con el Rod ¿Qué pasó? ¿Cuándo ves a Rod? ¿Y Rod? ¿Y Rod? ¿Y a Rodrigo Contreras? Ok Les voy a decir la verdad Hace poquito lo vi De hecho Fue a mi celebración de los 20 millones Y pues nada O sea, lo quiero mucho Y de verdad Es muy cercano a mí Y a pesar de lo A pesar de lo que pasó Que es mercadotecnia Pero la gente no lo entiende Pues lo quiero mucho Y él me quiere Y dice Además, también aclara Que se va a ver con la Dome El 17 Cuando regrese de España O sea, ahorita más ¿Cuándo verás a Dome? El 17 Le preguntaron por otro lado ¿A quién prefiere? ¿A Rod Lipa o a Kev Lipa? Y miren lo que dijo Kevlex ¿Qué preferiría? ¿Y Kev Lipa o Rod Lipa? Con que Dome sea feliz Yo siempre he sido O sea, independientemente de su ship Yo siempre he sido Dome Porque Dome no es Una relación O sea, Dome no es una relación ¿Qué le veía a tu amiga? ¿Cómo la ve? ¿Con quién le veía mejor? Pues Dome es mejor amiga Y yo sé que durante la cuarentena Pasó por un momento difícil Por la distancia Pero sé que también Tiene muy buena relación Con la otra persona Con la que estuvo anteriormente Entonces Pues como también No, de etapas Y yo la apoyo En todas sus decisiones Y en todas sus relaciones Y en todas sus Como acciones Entonces pues Siempre la he visto feliz Porque siempre ha sido Ella depende de ella Y de nadie más Ya pues Kun Te está preguntando por la Dome Te están preguntando por el ship No te vengas a lavar las manos Además siempre dice Yo los quiero mucho A todos los quiere Los ama Nunca me voy a olvidar Que dijiste Kev Lipa pues El real Así que no me vengas ahorita A querer esconder Tus opiniones Vamos con la sección Privé Quédate aquí Para ver a Privé Mientras que Samuel No sabe Si elegir a Yang O a Kuno Y obviamente después Se eligió a Yang Recordando De que él Desde el principio Dijo que Yang Era su crush El Yang Pues está dándose Besos virtuales Con la Darian O sea Los muñequitos Se dan los besitos Y ellos también Supongo Ey 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 Yo te cuido Joven Darishla Joven Darishla Le voy a decir una cosa Aléjese de Yang Es de El igual de mío Si Ellos también Claro que si Porque hasta dice Que está hot Está caliente El Yang ¿Cómo que caliente? Alguien le echa agua fría Al hombre Estoy caliente Me voy a poner En serio Yang Ah si Oh está caliente Yo nada más Escuché Estoy caliente Yo también Escuché Estoy caliente Y escuché Oh si Y la vacilan A Darian Que es la sugar Mami de Yang Darian Darian Que muñeco Mira la tienda No 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 Ya no Rogándole a la sugar O sea Es la que manda En la relación Según los amigos Para esto Pues le preguntan También Yang papito ¿Cuándo lo vas a hacer oficial? Ya te estamos esperando Ya mira cuánto tiempo Ya pues Yang cuando hay declaración A lo grande Uy de qué ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno ¿Ustedes creen Que alguna vez va a decir Mira La va a presentar Y va a ser su novia Frente a todos Así con todo Y las letras Cuénteme ahí abajo Lo que sí El día de las bachatas Como les dije Marian y Libardo Se animaron a una Yo lo vi todo normal Hasta que empecé A ver a edit Como este Que decía Que pueden ser Los nuevos Yang y Darian O sea Los están Shipeando ¿En qué momento pasó? Pero si ellos Son muy buenos amigos ¿Creen ustedes Que se pueda Volver algo más? Hasta aquí el video De hoy Si te gustó el video Dale like Suscríbete Y activa la campanita Porfa Pueden ir al Instagram Para que me sigan Y así Y me ayuden A llegar a mi meta Les agradecería Un montón Ya saben Pueden ir a ver El chisme Por donde quieran Sáquen la vuelta Pero no me dejen Gracias chicos Adiós